¿Cómo voy a ser alpachino? ¿No te das cuenta que soy más mayor y tengo bigote? ¡Alpachino! Ya está sobreactuando otra vez. Mira, chaval, no soy alpachino. Aunque no me importaría. Es un gran actor. Bueno, eso lo dirá usted. Últimamente se lo hace truñacos. Chaval, tampoco te pases. ¿Eres alpachino? Te digo que no soy alpachino. Es que no me lo digas más veces. ¿Eres alpachino? ¿Eres alpachino? ¿Eres alpachino? ¿Eres alpachino? Te voy a meter. ¿Eres alpachino? Joder. ¡Eres alpachino!